¡Suscríbete! Un día regular Siempre pensé de mí, una persona tranquila Deportista Hijo Y youtuber Pero cuando la aventura llama a la puerta Uno tiende a encontrar irresistible la invitación ¡Hola cara de verga! ¡Verga! ¡Spiterman! ¿Qué mi niño? ¡Felicidades Api! ¡No! ¡A huevo! ¡Spiterman la vaca! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo el chingado Api! ¡Ya, ya, ya! Arregla, arregla, arregla ¡Ya, ya, ya! ¡No, repudimos Api! ¡Sale mi niño! ¡Gracias Api! ¡Me voy a clavar porque tengo chamba! ¡Ah, ya está, ya está! ¡A huevo! ¡La placa, la placa! ¡A huevo! Esto fue una sorpresa Llevaba años haciendo videos Procurando entretener Y hacer reír a las personas Indirectamente caminando hacia este momento ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Qué objeto tan bello! Te tengo que sacar hoy a pasear, bebé, eh Te tengo que llevar de shopping Pero me voy a... A ver, esta, ¿cómo ves? La materialización de mi trabajo Del tiempo Y la representación de mi audiencia Te gusta, ¿verdad? ¿Te gusta cómo funciona? Mira, todo esto Es tuyo Todo Entendía bien que la placa No tenía conciencia Pero entre más tiempo la veía Más cerca Quería estar de ella Una playa Una shellita Nos la vamos a pasar De lujo Como te lo mereces, baby Pero no era el único que iba a reconocer la belleza en esta placa No letra No, me vamos a apagar ¡C como anda!? ¡C como anda! ¡A venta! ¡Paso metro metro! ¡Metro! ¡Dejamelo! ¡Dejame tocar! ¡Dejame verla! ¡Debajo! Amigos, chapulines, le confiaría primero un chorizo a un perro hambriento, que estos chapulines cerca de mi placa, el momento de protegerla había terminado, así que nos alejamos del lugar. Elegimos hacer una pausa y tomar una cerveza, pero en Acapulco si descuidas a tu pareja aun por un momento, eventualmente aparecerá alguien dispuesto a darle su atención. No estoy seguro de que esto ocurriera exactamente de esta forma, pues yo aparecí hasta este momento. A mi he olvidado que a algunas mujeres no les bastan el dinero, los paseos, ni los patrocinios, algunas solo les gusta coquetear, va más allá de sus fuerzas, apenas te das la vuelta y le avientan el calzón al primer flaco que se atraviesa en su camino, pero esta me va a escuchar. Ella solo estaba en silencio, ya no sabía si por impedimento físico o voluntad, quizás solo lo hacía para burlarse de mi, de mi incapacidad para hacerla feliz. Me estaba volviendo loco, decidí prepararle la comida. Desde hace años tengo cierto que la fórmula infalible para hacer que alguien te ame, te perdone o se enamore perdidamente de ti, es a través de la comida. Con esto tendría que lograrlo. ¡Flaquita! Ya está la comidita. Solo podía esperar que le gustara. La perra lo había hecho otra vez y no iba a permitir una más de sus ofensas. ¿No quieres? ¡Nah! No te voy a andar rogando, pues come cuita. Sí, pues cabrón. Siempre que uno es detallista no valoran a muchas cosas. No, no, me vas a escuchar, me vas a escuchar, sí, porque no chingas, cabrón. ¿Qué te pasa? No, ven, ven, ven. Salimos la primera cita, te trato bien, me he esforzado para que llegues al fin aquí conmigo. Te invito a salir y lo primero, coqueteas con mi compa. Luego ves un pinche... ¡No! No, es que no es así, eres mía. ¿Eh? Vas a ser mía para siempre, vas a estar conmigo. Yo te quiero para mí, yo te quiero para aquella gente. ¿Me entiendes? Debes de entender, yo te amo, debes ser mía, mía nada más. ¡Ni el diablo me va a separar de ti, ni el diablo! El diablo no existe. Un momento, ¿quién dijo eso? El diablo es solo el nombre que le damos a las cosas que nos dan miedo. O como justificamos algunas de las acciones que realizamos, Luis. Pero en realidad, no hay ningún ser tangible o real al que podamos llamar el señor del infierno, de ultratumba, el diablo. Y por cierto, eso tiene mi nombre. Con permiso. Mira, ¿y la placa? ¡Hola, Mopri! ¡Hola, Peter! ¿Qué pedo, mi niño? ¿Qué pedo? ¿Cuál? ¿Y ese? ¿Y ese qué pedo? Se ve fino. ¿El paquetito es? A ver, ábrelo pues, Mopri. No tengo forma de saber si esto es un sueño o no. ¡Piterman! ¡Felicidades, cara de verga! ¡Piterman! ¡Piterman! Lo que sí sé, es que me gusta compartirlo contigo. ¿Qué onda, papito? ¿Cómo estás, bro? Este... Pues te comento, mira. Quiero hacer un video. ¿Tú me puedes ayudar a cuestiones de producción, bro? Porque, pues, la neta, yo soy fan de ti, carnal. ¡A huevo, wey! Tu contenido está bien verga, papi, eh. Te platico más o menos lo que traigo, ¿va? La idea. A ver si te parece o a ver qué más o menos podemos agregarle. Haz de cuenta de que yo voy a andar tranquilo. Empieza... Abre cuadro. Estoy comiendo palomitas. Estoy viendo un tele o una mamá así. Tocan el timbre, ¿no? Entonces yo voy. Y eso es el Spiderman. Después de que te llevo un paquete, Mopri. Ah, ya está, pi. Ya sabes, abre, pues. Y ahí cotorreamos uno que otro diálogo. De que, ¿qué? Tírame para los checos la propina. Y el cotorreo, tú sabes, ¿no? Al fin. Hija de tu pinche madre. Cuánto tiempo me hiciste esperar. Pero bueno, a lo que venimos, banda. Ya no hay que hacerla tanto de emoción. A lo que venimos. Oh, shit. Banda, si me pongo de niña, por favor, entiéndanme. Esto para mí es muy significativo. Ahí está. Ya veo. Ay, ay, ay. Ay, me espanté. Viene todo de negro. Viene tapado. Ahí está. Ya quite la carta. Ay. 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 Ok. Ah, estuvo recio el vergazo Anda Estuvo recio el vergazo Quiero Agradecerle a Primeramente a Dios Porque Cuando yo empecé esto Siempre que se me ocurrió un video nuevo O pensaba en cuál era Cuál iba a ser mi siguiente video Pues lo único que le contaba era Dios Disculpen banda, me puse de niña Chinga, pues es que banda Le hemos rascado Le hemos rascado Y pues aquí está Al fin, después de cinco años Quiero agradecerle a Como repito, a Dios A mis padres A mis hermanos A aquellos amigos que cuando comencé Pues no se burlaron Al contrario, me apoyaron Muchísimas gracias por eso Siempre lo voy a tener presente Y pues gracias a ti Así es Que pues Con mi trabajo Con tu apoyo Hacemos posible este pedo Si realmente tú deseas algo de corazón Y no te importa nada Y no te importa nada No te importan las críticas No te importa Qué tengas que hacer para lograrlo Es posible Es complicado Es complicado Un verguero La neta Es complicado Pero Pero no es imposible ¿Sabes? Lo puedes lograr Pues no sé Ahorita voy a buscar Donde colgarla Quiero que sea un lugar especial Algo limpio Te mereces algo limpio baby Quiero que la miren Miren Ahí en el espejo De la placa Se alcanza a ver mi cámara Y mi tripié Que es una caja de adidas Una mesa Aquí está banda Luis Alcaraz 10000 suscriptores Huevo lo logramos Suuuh Suuuh